Música Familias de la ciudad de León inauguraron el proyecto de ampliación de la subestación León 1 como parte de las obras que garantizan un servicio eléctrico constante y de calidad en el occidente del país. Con esta nueva obra que está inaugurando nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional tenemos la capacidad para garantizar la demanda actual y la demanda futura del municipio de León de la población, de las instituciones, del comercio, de la industria. El estándar de calidad de la energía eléctrica en León va a subir enormemente y ya no vamos a contar con tantas interrupciones que había en aquellos tiempos. Y uno puede almacenar los protagonistas, sus alimentos y sin temor a que se les descompongan no con aquella incertidumbre de que tendremos luz mañana, se irá la luz ahora, a qué horas vendrá la energía. Pero ahora la energía eléctrica está estable en nuestra ciudad y es gracias al comandante Daniel, a nuestra revolución y a todos los esfuerzos de los compañeros de Natreldi, Norte, Disur y todos los que están trabajando por el beneficio de nuestro pueblo. El proyecto contempló la instalación de un nuevo transformador de 40 MVA que se adiciona a un transformador de 25 MVA existente y que estaba sobrecargado. La capacidad de transformación pasó de 25 MVA, que era el transformador viejo que estaba, ahora se suman 40 para completar 65 MVA. Y se instalaron celdas nuevas en las cuales se conectan los cinco circuitos de distribución que se conectan a esta subestación y que abastecen la ciudad de León y sus alrededores. Las celdas antiguas eran de vieja data, equipos de aproximadamente 50 años, que ya tenían problemas en su desempeño y ya era necesaria su renovación, daban problemas y también tenían pérdidas de energía. Ya con estas nuevas celdas, son equipos modernos, son equipos nuevos, de última tecnología y garantizan a futuro una estabilidad en el suministro eléctrico a toda la población. Estas obras beneficiarán a más de 131 mil habitantes. Además, se cubre la demanda del nuevo hospital Escuela Oscar Danilo Rosales. Como Ministerio de Salud, nosotros somos directamente beneficiados. Recordemos que el sector salud no puede por ninguna circunstancia sufrir impases energéticos debido a toda la gama de emergencias y procedimientos que se le realizan a nuestros pacientes, puesto que la vida es lo más importante que tenemos y asegurar un buen sistema eléctrico es asegurar la calidad de la atención en nuestros hospitales y la seguridad eléctrica de todos los equipos industriales que nosotros vamos a utilizar en el nuevo ORA como nuestro resonador magnético, nuestro tomógrafo. Nuestra capacidad instalada por año, estamos hablando alrededor de 900 mil atenciones para todos los habitantes de Nicaragua. Entonces, es una obra de gran impacto social y una obra que va a reducir en gran medida la necesidad en salud de toda la población de Nicaragua. La inversión supera los 34 millones de Córdobas y en la actividad estuvieron presentes representantes de Enatrel, Disnorte Disur y autoridades municipales. Disnorte